Hola chicos Hoy venimos con unos personajes super chulos Seguro que todos los conocéis ¿A que si? Hoy venimos con alegría Con alegría, mirad Esta es alegría ¿Quién es? Es una de las protagonistas de la película del revés ¿La habéis visto? Ahora en el cine está la 2 La Lina fue Yo fui, pero yo no ¿Te gustó o no te gustó? Obvio, ¿sí? ¿Vale la pena ir? Sí ¿Y vosotros chicos habéis ido? Ponedlo en los comentarios para que la Lina y yo lo sepamos Pues eso ¿Qué vamos a hacer hoy Lina? Pues vamos a hacer un no sé cuántos Micker Challenge Tenemos que pensarlo ¿Cuántos retuladores creéis que tenemos que coger para este dibujo? Porque pensar que cada bola en un principio es un color ¿5? ¿5? Venga, vamos Choca Lina Nos ponemos de acuerdo milagrosamente ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os parece bien 5? ¿Sí? Venga Así Ponte las pilas Venga chicos Aquí tenemos nuestra super mega hiper ultra bolsa Va a ir por todo Llena de retuladores Que cada día tenemos más Fijaos ¿Y quién será la culpa mamá? ¡Wow! ¡Wow! Cada vez que los veo encima de la mesa flipo Hay muchos Yo quiero este Mira No, no se puede elegir Pero esto me va muy bien Con esto yo ya me salvo Ya, ya, ya ¿Cómo vamos a elegir Lina? ¿Cómo? No lo sé aún No lo sabes Vamos a coger Dos colores Con las pinzas ¿Dos con la mano? No, dos con eso Dos con Papelito Papelitos Y uno With the hand Eso mismo Con la mano Chicos Con la mano ¿Quién empieza, va? Yo ¿Tú? No Piedra, papel o tijera 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 ¡Aaah! A ver ¿Quién empieza? ¡Qué complicado, eh! ¿Quién empieza? Ella Venga, va La línea de bello ha elegido estos colores, eh Estos Fijaos Este es doble Ese es el bueno A que le toque este Lo vamos a meter por aquí abajo Tú lo mires ¿Lo mires? Sí, para que tú mires, ¿no? No, no mires Eka, chicos ¿Eh? Elige con la mano Tirirí Tirirí Que te vi Y ha elegido ¡Woohoo! Bueno, bueno No está mal, un verde, eh Ya, pero Lo he cogido y he dicho ¡Wow! Este se parece montor a esos dos colores Pero se parece O sea, es la misma forma Es del mismo paquete Sí Pero no Casi, casi Ahora la línea de que hay en mi camiseta Pues lo puedo decir Mira, es igual ¡Wow! Es verdad Se simula Vale, no, mire No miro, venga ¿Listo? Uy Saca el bote No pasa nada ¿Vale? Sí ¡Woohoo! ¡El rojo! ¿Dónde lo habías puesto? Ahí Ay, mira, ni lo había encontrado yo Me gusta el rojo, chicos Contenta de momento Venga, va Ahora con las pinzas Ah, es verdad Ay, yo ya, mira A mí sí Sí, cojo el amarillo Yo peso un poco si tienes que levantarme Venga, va ¡Au! ¿Te pillo? Sí El brazo Aquí Nada Ahora Ahora uno Muy bien El naranja ¿Os dais cuenta que todo el rato cojo de la misma forma? ¿Eh? Y aposta Venga, revuelve ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ahí No mires Uf, 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 uf ¿Ya? Sí Uf Escogido dos Vale Hacemos derecha o izquierda No mires ¿Qué colores son? No mires Vale, no miro Dime qué colores son No Quiero saberlo ¡No puede! Sí que puedo ¡No! Díselo Amarillo o azul Vale Prefiero... Bueno, la verdad es que me gustan los dos ¡Woohoo! Venga, ¿vale? ¿Eh? Quiero... Eeeh... Eeeh... Derecha ¡Woohoo! El azul La verdad me gustan los dos ¡Quiero marrón! Bueno, no pasa nada ¡Eseña cómo vas! Alegría, es amarilla ¿Es amarilla? Sí ¡Mmm! Pero la cara y todo es de color amarilla El azul es amarillo Pues de momento... No, yo ya tengo la naranja ¿Y qué? Naranja no es amarillo Pero mejor naranja es que azul Bueno, bueno Aún nos quedan tres colores para comer Me toca Amarillo, amarillo Es muy emocionante Nos tiene que tocar el amarillo Rojo Rojo No pasa nada De momento vas un poco mal, ¿eh, Lina? ¿Y tú? Yo también Venga, va Amarillo, 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 amarillo Amarillo que te pillo Rosa Rosa Donde el amor se posa Donde el amor se posa Donde el amor se posa No vamos mal No vamos mal Pero tampoco vamos bien Vamos en picao Y esto ya empieza a preocupar Porque solo nos quedan dos colores, ¿eh? Dos en picao Venga, cierra los ojos Y elige ¿No? Sí ¿Eh? Amarillo ¡Oh! Muy bien Me falta la azul y ya ha ganado Oye, ¿te das cuenta que muchos dibujos de los que pintamos son amarillos? Los Simpsons Ahora, eh, alegría Los Minions Un montón Amarillo es el color de la alegría Sí ¡Ay! Venga, 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 venga ¿Revuelves? Ah, es verdad Ya Me has cogido tres Bueno Derecho, izquierdo, centro ¿Qué colores son? Azul marino, gris o amarillo ¿De verdad? Quiero el izquierdo Uy, empiezo a estar un poco preocupada, chicos La Lina ya va mejor que yo A ver, está azul Yo que pensaba hacer un dibujo bonito Bueno Tú vas mejor que yo ¿Qué haces en el verde? Bueno, ya lo tienes El azul Última oportunidad Para que me salga mi color amarillo Y a la Lina, no sé Naranja, ya lo tengo A ver A la Lina le ha salido el naranja Y como ya lo tiene Rojo A ver, hay que enseñarlos Rojo Que ya lo tiene Y Lila Lila Bueno El Lila no lo tiene Bueno Pues no está tan mal Me las puedo apañar Con el azul Pero no tienes azul Pero mete los papelitos Que los has metido ya Venga chicos, por favor Amarillo Por favor No puede Ah Naranja No puede tener tan buena suerte Tan buena suerte Jolín Se va a quedar amarillo Por eso Esa es buena suerte Y no puedo tener buena suerte No ¿Por qué? Porque no Porque sí Porque no Qué triste Chicos No voy a poder pintar alegría Del color que toca Pero bueno No pasa nada Buscaremos una solución Chicos Los míos son todos finos Los míos Todos bordos Menos uno Chicos A ver A quién le queda mejor El dibujo Así que Vamos a verlo No os vayáis No os vayáis No os vayáis No os vayáis Los tenemos Chicos 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 Qué difícil lo tenéis No Sí Cualquiera que se haya visto la película Y que No simplemente Es que El dibujo Este pintado De la forma correcta También es que Haya quedado bonito Él me ha quedado bonito A mí no me gusta De color amarillo Parece un Simpson Tú sigues un Simpson Chicos ¿Cuál os gusta más? Yo creo que lo tenéis complicado No Mirad qué chulo Que me ha quedado La lina se muere de rabia Pues qué Pues también me ha quedado chulo No Aunque mi muñeca No esté pintado de amarillo Me ha quedado Geni, geni, genial A mí mejor Bueno Bueno Sabéis que os voy a decir un secreto ¿Eh? El próximo vídeo que hagamos de pintar ¿Eh? Vamos a traer a los Minions Entonces ya no es un secreto Bueno, pero se lo digo a ellos Pero ya no es un secreto Pero no se lo digáis a nadie Que es secreto, ¿eh? O vosotros Chitón No se lo digáis a nadie Que es nuestro secreto Casi pienso y digo No, no sé si tú de verdad Tú y yo somos madre y hija Sí Es que los secretos no se cuentan, Lina Yo les he contado un secreto a ellos Y ellos no se lo van a decir a nadie Hecho Muy bien Venga, chicos Poner en los comentarios Qué dibujo os ha gustado más Y Nos vemos en la próxima Chao, chao No partéis, ¿eh? Que os estaremos esperando A bolsa Nos vemos en la próxima ¡De Aenders! ¡De Aenders! ¡Aprende se ha gustado más!